Comenta amigo, quiero a tus weas, no estoy tan chido, ¿qué decís? No, 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 aquí va, aquí también el tiempo, ¿qué tal el tiempo? A ver, este, configuración de putazo, ahí está, ahí está, o sea, pues todo, déjame el tiempo. Nah, me caga, porque... Es más o menos lo mismo, ¿no? Pues es como que ya da tiempo que se cague, ¿no? No, ajá, le estamos entrando bien machina en las trancas, fíjase ahí. Está chido, está chido. No manches, nadie usa el Poké ahí. Ahí está ahí. Ahí está, le estaría agarrando a otros monos, a otros monos. Enviarle. A ver, el pinche Dante. Pando de basura, pando de basura. El Rock is Racoon, ¿eh? Creo que quizás. Arale, Rack is Racoon. Sí, ya. Ahí está. Que ahora todo el mundo ya sabe quién chingado está ese alto, ¿qué? Sí, güey, como antes, cuando la primera vez que salió así de, güey. Ese güey de qué juego de Capcom es. De que pan se acabó con él, el cabrón. Está mamada. Es de Marvel, ¿qué? Bueno, en nuestra defensa, el cabrón no había salido en años en un puto cómic, güey. Pues Chumagora tampoco, pero no lo confundíamos, ¿no? Bueno, pero... Chumagora es clásica y cuando salió por primera vez en Marvel Heroes Super Heroes, yo sí decía quién es ese pinche pulso. Yo también, yo también no lo conocía, pero salió en un juego solamente de Marvel, ¿no? Entonces era... Ah, huevo, era el mono de Marvel. Claro, era el mono de Marvel. El Rock is Racoon fue así como de, pues, de qué puto juego de Capcom. ¿En qué juego de Mickey no sale? Ajá, hasta que es de Marvel, ¿qué? What the fuck, man. Me caga, güey. El Fire Run, el Fire Run es la mamada, güey. Es la mamada, güey. Mira, a ver, este putazo, es que jueguito, güey. Sí, güey, mira, uh, fuego, uh. ¿Tuvo su juego, el de Mon's Crest? Sí, güey. Sí. A ti como para apreciarle al God Riders, ¿tú tuviste juego? No, ¿verdad? Pero salía de Striker en Maximum Carnage. Sí, pero pues nomás. Bueno, salió también en el Marvel Ultimate y The Alliance, ¿no? Ah, sí. Pero era chido. ¡Me caga eso, güey! ¿Por qué? ¿Por el Ariman? ¿Por qué se llamaba Ariman? Ah, ¿y por qué fue? ¿No? ¿A Ariman? ¿Quién chingados es Ariman? Es que en el Super Ghost and Gloss, cuando salió primero... ¡Esa mamada! Ahí se llamaba Ariman. O sea, es una pistola. ¡Te estoy pegando, güey! ¡Ni habías caído al pinche piso! Güey, porque ya había yo cambiado el Rocket, güey. Si le estabas pegando al Fire Run, güey. Güey, ese pinche peluche, ni le puedes pegar. ¿Puedes pegar a un suelo? Ahí sí. El Dante. Está como automático, güey. ¡Ya! ¡No, sí, cabrón, sí dices, güey! ¿Qué te extrañas? Siempre pega a un lado y salen mil chingaderas en toda la pantalla. ¡Está bien raro! Esa es sus putas generas, puto. Eso quiero, pero este güey las esquiva. Güey, es que no lo entiendo, al Dante lo cambiaron mucho. ¿Qué? ¿Es otro mono? Se juega bien raro. ¡Ya, no mames! Nomás los balazos que antes eran especiales son golpe normal ahora. Ah, ok. O sea, no estoy haciendo Jaduke. No, no estoy haciendo Jaduke. Es su puto puño. Es la patada. Ah, ok. Y aparte, la patada. Ajá. ¿Qué tal? KKK dije. Vale, putos, muérense. Mil poderes, mil poderes. Pégame. Pégame, no hay pedo. Pégame, no hay pedo. Eso no fue un poder. No mames. No mames. ¿Cómo se llama esto? ¿El festival de los putazos? Sí. O sea, yo quiero jugar, pero no me deja ese güey. Velo, velo, velo. Nomás llego y ya me está pegando el hijo de su puta madre. ¿Qué? ¿Qué puto, güey? Si me mató mi luna, güey. Ni vi, pero lo mojé un chobo. ¿Qué puto? Pues aquí partiendo madre. Ah, no, para toda madre. Acá sale de un pinche super para caer en el otro, no mames. ¿Por dónde pongo la defensa de esa madre? Para atrás de tu mundo. Pero no hay atrás. No mames, me paró el pinche de poder. Ah, bueno, Ryder. Muérate de Ryder. Muérate ya, pinche de Ryder. No mames. No, si le libró el puto. Muere, pinche pendejada. No mames. Se pone linteros putazos. No, si se pone bien cabrón el desmadre. ¡Ah! Me cagas, pinche vibran, me cagas. No mames, le pegué a ese cabrón. Estaba tan duro que me morí. Aguas, que se me explota. Ah, no mames, yo levantaste. Ah, viene el otro pendejo super. No mames. No mames. Güey, esto fue la defensa. Me estaba... Me va de madre porque soy GodRider. Te la estaba haciendo de pedo. Si me viste el video, sabía que la hacían de pedo. Güey, ni siquiera piqué la pinche pasión. No mames, me cagas, GodRider, me cagas. ¿Está bien? No mames, ni que fuera el favor, porque está bien vergas. No mames, no sé qué pasó Dios me dio la vuelta. Dio la vuelta como tres veces a más. Dios me dio la vuelta. Dijo que lo haces con el portero. Ah, no la madre, le dio la vuelta. Ah, lo le creó otra vez. Ah, lo le creó otra vez. No, no, no me cagas. No, no vamos a negar que está muy a pinche emocionante. Sí, a huevos. No mames, qué cabrón. A ver, va el doctor. Gracias por ver el video.